Adelante, senadora. Quiero recordar primero un poco del procedimiento que nos tiene el día de hoy discutiendo esta lista de 10 nombres que vamos a enviar al presidente. Primero que nada cabe resaltar que en el año pasado, en el periodo anterior, votamos una nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República y que hablamos mucho de la independencia y que hablamos mucho de perfiles con alta idoneidad, no únicamente perfiles que cumplieran con los requisitos constitucionales, porque precisamente en el artículo 16 de esta ley orgánica de la Fiscalía General de la República se trasladan los requisitos constitucionales para poder ser elegible como fiscal general de la República. Pero mucho hablamos en aquel entonces y posteriormente cuando aquí mismo se aprobara el procedimiento de selección, de que teníamos que ir transitando de la elegibilidad y de los requisitos generales constitucionales a la idoneidad. Ese procedimiento fue aprobado en su gran mayoría por todos los integrantes de este Senado y posteriormente se emitió una convocatoria, una convocatoria que atrajo el interés de personas altamente calificadas para el cargo de la Fiscalía. Pero efectivamente y cual debe de ser, las organizaciones de la sociedad civil siempre en todo momento externaron que no querían un fiscal carnal y que querían una fiscalía que sirva. Primero que nada quiero decirles que mi grupo parlamentario se posiciona a favor de una fiscalía que sirva y que ojalá encontremos los consensos para que podamos en determinado momento hacer las modificaciones constitucionales principalmente al 102, al 16, para que de esta manera podamos ir transitando a una mayor independencia legislativa, no solamente para la selección de nombres, sino también para la designación de encargos. En este momento lo que tenemos, la ley que nos rige, pues este es el procedimiento que nos va encauzando y también nosotros mismos nos aprobamos una metodología de trabajo. Es por eso que en total congruencia y también asumiendo totalmente nuestra responsabilidad de acompañar al Ejecutivo Federal a cumplir con la responsabilidad que le dio la Nación, el grupo parlamentario del PRI va a apoyar esta lista. Yo quiero decirles que después de la convocatoria que se hizo, donde más de 50 personas, como les comento, de alto perfil, que cumplieron con los requisitos para que después tuviéramos una preselección de 27, la Comisión de Justicia, y le quiero reconocer a mi compañero senador Julio Menchaca, estuvo haciendo los trabajos para que pudieran ser recibidos en este Senado de la República y por lo pronto, porque también de eso hubo algunos señalamientos de la sociedad civil escuchados. Tal vez no hubo un escrutinio mayor, tal vez no hubo un diálogo mayor, pero fue una primera preselección y hay que dejarlo en claro. Después de esta preselección que la Comisión de Justicia hiciese en este dictamen de elegibilidad, se pasó a la Junta de Coordinación Política de donde se sacaron los días posteriores nombres. Entonces, en ese sentido, después de que este Senado de la República apruebe estos diez nombres que a la Junta de Coordinación Política le pareció en consenso que eran los más aptos, se enviará al presidente de la República para que de ahí él también haga una selección de tres. Y también el compromiso que hemos hecho en todos los grupos parlamentarios es que cuando esa terna regrese existirá un mayor escrutinio, existirá un mayor diálogo, existirá una mayor revisión y que queremos también que se dé bajo los más altos estándares de transparencia y de parlamento abierto, invitar a la sociedad civil organizada para que sigamos avanzando con las leyes que hoy tenemos vigentes a una fiscal lo más autónomo e independiente que se pueda, a lo menos posible a un fiscal carnal y que sea un fiscal para la nación. Yo creo que es bien importante y todos queremos un fiscal que no sea un fiscal de persecución política, que nadie quiere un fiscal que sea un instrumento de venganza o un instrumento que construya elementos contra la oposición, sino que queremos un hombre o una mujer que cumpla institucionalmente con la función que le encarga la Constitución y con la función que le encarga la propia ley de la Fiscalía. Es muy importante que veamos esa institucionalidad y ese perfil por encima de cualquier cosa. Creo que a todos nos interesa que contemos en este país con los perfiles de más alta calidad y con las personas de mayor honorabilidad, que en ese sentido que nos ayuden a conformar a un país que nos pueda ir ayudando a perfeccionar los mecanismos. Nadie quiere impunidad. Todos queremos que si existen señalamientos de corrupción, que si existen señalamientos de cualquier tipo de delito, se hagan las denuncias pertinentes ante esta fiscalía, se hagan las investigaciones pertinentes, se aporten todas las pruebas que se tengan en contra de los sujetos señalados. Todos queremos un debido proceso. Nadie está pidiendo impunidad. No se equivoquen. Hay que aprender a construir y se lo decimos al grupo o al bloque mayoritario. Siempre que hay algún cuestionamiento legítimo, de regreso hay resistencia, hay insulto, hay pocas ganas de construir, hay señalamientos y así no podemos transitar, compañeros. Yo creo que todos tenemos el derecho muy válido de cuestionarnos cosas, de querer aportar, de querer abonar, de querer construir juntos un mejor país. Entonces, ante esta diversidad hay que tener tolerancia para que podamos ir construyendo juntos lo que queremos y lo que necesitamos. De no ser así, de existir inmediatamente reacciones violentas, de existir inmediatamente acciones reaccionarias, pues va a ser muy complicado y más en este Senado de la República, en donde para los posteriores nombramientos se necesitan las dos terceras partes, que los que somos no parte del grupo oficial, pues queramos estar acompañando esto. Por eso es que hoy y en el procedimiento que nos hemos dado bajo la legislación que tenemos vigente, vamos a acompañar esta selección de diez nombres que se envían al Ejecutivo. Esto no significa, y hay que dejarlo en claro, que estaremos apoyando a alguno de los integrantes de la terna que envía el Ejecutivo. Ese es un segundo momento. Eso ya se evaluará, esto ya se revisará. Esos nombres ya estarán bajo el escrutinio de este Senado, esas tres personas ya estarán bajo la revisión de la futura convocatoria de selección que haga la Comisión de Justicia. Esto ya dependerá del voto muy particular que se emita desde la revisión muy puntual que hagamos los senadores y senadoras, pero por lo pronto la lista de los diez a este procedimiento enmarcado en la Constitución y en la propia ley de la Fiscalía lo estaremos apoyando desde el grupo parlamentario. Entonces, van diez, regresarán tres y cuando regresen estos tres valoraremos nuestra postura como grupo parlamentario después de los diferentes encuentros que tengamos con estos perfiles. Desde ahora, pues sí, seguimos manifestando como grupo parlamentario esta necesidad de que exista un mayor respeto entre las bancadas y que exista también esa disposición de construir en equipo. Por lo pronto, pues posicionamos nuestro voto a favor de esta preselección de la lista de diez que se envía al Ejecutivo Federal en el mayor ánimo de acompañar al presidente de la República a que cuente con las instituciones que necesita para ser un buen gobierno. De parte de nuestro grupo parlamentario hay toda la generosidad, toda la disposición y toda la voluntad de hacer patria y de hacer un mejor país. Muchas gracias, presidenta. Gracias a usted, senadora Anaya Mota.